hola amigos vamos a aprender a dibujar a SAITETUBI FUNKOPOD vamos a empezar por la cabeza vamos a hacer la antena esta SAITETUBI que es un SLENDY TUBI personaje de SLENDY TUBI que ya hemos hecho varios en el canal listo vamos a hacerle ahorita las orejas y ahorita vamos a hacer el borde del gorro comenta si ya conocías a SAITETUBI o si es la primera vez que lo escuchas ya lo había hecho en mi canal principal en Dibu Pablo te invito a que vayas a mi canal principal les dejaré el enlace a ese vídeo para que lo puedan dibujar también listo ya hicimos la cara ahorita vamos a hacer los ojos vamos a hacer entonces dos círculos grandes para hacer los ojos característicos de la FUNKOPOD listo lo que vamos a hacer es la boca y la mandíbula que tiene siete grandes colmillos este es un personaje bastante extraño listo lo pegamos con el cuerpo en el brazo derecho en realidad no tiene brazos pero si tiene dos grandes huesos puntiagudos con los que atacan sus víctimas y el brazo izquierdo también tiene una parte donde se le dan los huesos pero si tiene el brazo el brazo izquierdo se mueve ese rectángulo de los Teletubbies el pecho y vamos a hacerle las piernas las piernas que si son normales nos quedó bastante pequeño el cuerpo pero no hay problema listo vamos a pintar para eso vamos a utilizar un color azul vamos a pintar aquí todo el borde del gorro espero les guste y si les gusta muy muy importante pues que le den me gusta mucho mucho me gusta ya que eso me motiva a seguir dibujando recuerden que me pueden seguir en las demás redes como diopablo en twitter en facebook en instagram en tiktok en todas las redes como diopablo ahora pues que la gran familia de dios amigos siga creciendo y suscríbete al canal si te gustan los funcopods suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video que subo todos los días bueno cada dos días más o menos en mi canal principal si subo casi todos los días listo bueno para pintar a este personaje no vamos a hacer no vamos a necesitar muchos colores la verdad no tiene muchos colores vamos a utilizar el azul que es el color principal y un color negro para la cara vamos a pintar el cuerpo también de azul rápidamente el brazo izquierdo y las piernas comenta que otro personaje otros lenditubbies quieren que dibuje o de otros juegos o series recuerden que hay una lista de reproducción de todos los lenditubbies y teletubbies que he hecho así que los invito a que le den un vistazo listo vamos a pintar la cara de negro y vamos a pintar aquí entre los dientes vamos a pintar aquí con mucho cuidado para no pintar los dientes los colmillos todos los bordes toda la cara la vamos a pintar de negro y los ojos y los ojos los vamos a dejar de color blanco pero yo le voy a poner color blanco para que se note mucho más de esta manera y esto ahora si vamos a continuar pintando con el color negro pintamos aquí los bordes de los ojos de Sal de Sae Tetuvi este personaje de Slenditubbies de este horror game este juego de terror listo ya casi terminamos, digo amigos paciencia vamos a darle la primera capa de color negro le hicimos a Spider Poe, a Tinky Witch Infectado a Poe la segunda transformación, vamos a cerrar la segunda capa al Teletubbie de las cuevas a Shadow Tubing a Crown Tubing, entre otros y las orejitas también de color negro y voy a hacer una pequeña luz alrededor entonces encima de color negro con el color blanco vamos a pintar alrededor hacemos presión, hacemos fuerte para que se note como si fuera una luz hacemos de lo mismo en el otro ojo, espero que se note listo amigos, hemos terminado con Sighted Tubi, nos vemos en el próximo video Bye Dio Amigos